Buenas tardes mis queridos amigos, un gusto de nuevo saludarlos, vean ya está terminando noviembre e inicia diciembre, por eso estamos con animación navideña, representación navideña, ahora si, vean un gusto saludarles como siempre, a mi izquierda se encuentra mi gran amigo, el licenciado Luis Caballero, Luis como te va, un gusto saludarte hombre igual a veces, siempre es un gusto estar con vos, gracias, 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 les voy a contar porque Luis está aquí con nosotros, resulta ser que hemos venido en este año manejando la idea de dar cursos de administración para pequeños talleres, pero hemos enfocado el asunto directamente en la necesidad de los talleres, ahora Luis, perdón, nos dará más detalles, así que contarles dentro de la presentación del licenciado Luis Caballero que hemos decidido hacer un proyecto para iniciar el próximo año, para ofrecerles a ustedes consultorías, asesorías, cursos, todos enfocados en una necesidad, no queremos dar cursos de administración prácticos, ni extracción de bases universitarias, sino más bien tratar de abarcar una necesidad que tienen los talleres hoy día, porque hay un punto mis queridos amigos que tenemos que dejarlo bien claro, nosotros tenemos que dejar de ver nuestro taller como un medio de subsistir, ya es hora de empezar a verlo como una empresa, y como tal, necesita muchos procesos y procedimientos administrativos, por eso Luis aquí, que nos acompaña, así que un gusto saludarles, como siempre, siempre les diré, un gran abrazo desde San Ramón, mañana salimos para México un curso allá de protocolos de comunicación, ahí les tengo un video después, y no me resta más que, además de saludarles, pues darle la bienvenida a Luis, vamos duro con este proyecto, y les dejo con él, casualmente, para que nos explique un poquitito más de qué se trata el asunto, así que Luis... Gracias Alexis, un saludo para todos, para todas las personas que van a ver este video, sí, precisamente hemos venido nosotros conversando sobre la necesidad que puedan tener ustedes como propietarios de talleres, de capacitarse en administración, administración de microempresas, concretamente de talleres, y entonces, creemos que les podemos ayudar, yo he sido, les cuento un poquito, yo he sido profesor universitario, aquí en Costa Rica, trabajé por muchos años en un banco, de hecho mi especialidad es en banca y finanzas, en administración banca y finanzas, entonces, creemos que podemos ayudarles. Y vamos a ver, a modo de ejemplo, y como para ir presentándoles a ustedes nuestra propuesta, pensamos, bueno, a ver, ustedes administran, de hecho están administrando, ¿verdad? Y uno, queremos decirles, dónde es que ustedes administran, cómo es que lo hacen, y tratar de ayudarles a utilizar mejor los principios de administración, ¿verdad? En un sentido muy práctico, nada teórico de aula, sino en el sentido más práctico posible. Inquietudes que nos plantean, por ejemplo, hay forma de crecer más en su taller, ustedes creen que puedan crecer más, o estarán ya al tope, ya será ya, su taller ya no puede crecer más, nosotros creemos que sí, y queremos ayudarles a buscar las formas de hacerlos. A ver, sus ingresos, ¿cómo dividir esos ingresos? Hay que dividirlos, hay gastos que hay que cubrir, hay la parte de inversión, y queda algo que debería ser para el propietario del taller, ¿verdad? ¿Alguna proporción de ese ingreso? De ese ingreso, para nosotros es muy importante, ¿cuánto se puede destinar a capacitarse? Ustedes saben que debería, yo sé que todos ustedes saben que capacitarse es importante. Bueno, queremos ayudarles a establecer cuánto, cuánto de eso, cómo hacer para separar un dinerito y dedicarlo a capacitación. Y para eso sería importante que podamos llevar una contabilidad, ¿no les parece? Una contabilidad muy básica de ustedes en sus talleres. También queremos ayudarles a tratar de moldear un modelito, el cual yo tengo, yo también me faltó contarles, yo tengo un negocio propio, nada que ver con talleres, una panadería, pero tengo un modelo que les puede servir, en realidad aplica para cualquier negocio. Y entonces queremos ayudarles con eso también, a diseñar una paginita, a utilizar un modelito que les sirva para poder llevar a ustedes en su negocio su propia contabilidad. Aparte de que tengan un contador o que alguien ya formalmente les esté ayudando, pero que ustedes puedan saber cuánto ingresa y cómo se gasta el dinero, ¿verdad? Y puedan tomar decisiones, porque al final se trata de tomar decisiones de inversión. Y está el tema de precio, ¿verdad? Cómo definir cuánto cobra uno y también cuánto paga, cuánto paga los empleados, cuánto paga de alquiler, ¿verdad? Todos esos temas queremos explotarlos. Yo creo que así muy básicamente, muy rápidamente, esos y infinidad de temas más que nos gustaría tratar con ustedes, para lo cual espero poder conocerlos personalmente muy pronto. Básicamente es eso, es una ayuda, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer un poco más del tema de administración. ¿Qué te parece, Alexis? Bien, 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 bien. Dicho sea de paso, voy a interrumpir un poquito a Luis. Déjenme contarles que dimos un curso ya. Ok. Y de hecho fue retroalimentado, porque quisimos lanzarlo, pero cometimos el error de tirarle un poco de análisis general administrativo. Entonces cumplimos en un porcentaje las expectativas de los alumnos, pero en realidad quedamos debiendo un poco. Claro. Y decidimos escuchar al mecánico, preguntarle, oye, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué necesita usted saber? ¿Necesita saber cómo acomoda su taller? ¿Cómo cobra? ¿Cómo paga? ¿Cómo usted comienza a organizarse de tal forma que este taller empiece a fluir solo? Y empezamos a cuestionarnos en el sentido de que hay la posibilidad. Y de hecho, qué mejor que con un profesional. Por eso, bueno, Luis Caballero es uno de mis mejores amigos, es mi gran amigo, y entonces la unión que estamos haciendo con Banul es casualmente eso. porque aquí hay que tenerlo bien claro, caballeros. Queremos que usted empiece a enfocar su negocio como empresa y como tal necesita cambiar una serie de conductas administrativas. Pero que queremos llegarle a eso, directamente a su necesidad. Así que, como le digo, ya tuvimos la experiencia, dentro de poco vamos a dar una charla, Luis, ahora el 8 de diciembre. En diciembre. Casualmente porque queremos ir sondeando y qué más que ofrecerles a ustedes para el otro año. Como les digo, es un curso, puede ser una asesoría individualizada, puede ser una consultaría en su taller, puede ser un grupo organizado nacional o internacionalmente. Banul trabajamos en Latinoamérica, así que el servicio también con Luis queremos ofrecerlo por allá. Así que, la idea nos parece buena. ¿Qué necesitamos ahora del apoyo de ustedes? Y que ustedes sientan la necesidad. Tenemos que ordenar nuestras finanzas, porque hemos venido en talleres de subsistir, que con solo ganarnos para los frijoles tenemos. Y eso no puede seguir así. Tenemos que crecer. Tenemos que llegar a ser competitivos en una tecnología que va en avanzada. Así que, no sé Luis, si quieres agregar algo más. Sí, yo creo que también nos gustaría, incluso, bueno, aquí bajamos sembrada una semillita, un gusanito, nos gustaría también, creo, recibir su retroalimentación. Si tienen preguntas, si tienen temas, si tienen inquietudes, también nos gustaría que nos las planteen y poder nosotros desarrollarlas y presentárselas en el futuro. Así que, ya quedamos esperándolos, a ver qué les parece, qué opinan, si la idea les gusta, y vernos pronto, creo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Te parece? Sí, hombre, sí, sí. Bueno, ¿eh? Vamos entonces. Ahí vamos a ver cómo nos va. Gracias. Como siempre le decimos de Banul, que la sangre de Cristo me los cuide, me los bendiga, que sus proyectos, sus familias, estén siempre cubiertas por la sangre de Cristo, por el manto de la resurrección. Y como siempre les digo, siempre tener presente que se le llegue a Dios por medio de Cristo. Así que, gracias Luis. Así que, de parte de Luis Caballero, Alexis Varela, un grandísimo placer saludarlo. Mi esposa que está en la cámara, un día la vamos a poner acá, para que nos cante, nos haga una declamación o algo. Ahí veremos. Pero por ahora, que Dios me les bendiga, cuídense mucho, y estamos a sus órdenes a partir del 2019, concurso de administración práctica de talleres, o trabajos afines. Que no se les olvide eso. Hasta la vista, nos vemos. Un gusto. Gracias.